Pero tú no sabes escuchar. Así que aún sientes cuando hay problemas a pesar de la edad y tus achaques. ¡Cuidado! Tú tampoco eres tan joven como te ves, ¿recuerdas? ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Escucha, vieja bolsa de huesos! Te sugiero que cuides tu lenguaje y tu boca, ¿eh? ¡Hokage!